Elmo Ramos Acosta gritaba así su inocencia cuando ingresaba a la sede de requisitorios, tras haber sido capturado en el Cerro San Cosme por ser sindicado como el principal sospechoso y cabecilla de la organización criminal que extorsionaba al alcalde de la Victoria, George Forsyth. Tiene varios procesos por el delito de extorsión en esa zona y ha sido sindicado también en su momento por algunas de las autoridades ediles como uno de los principales líderes de estos grupos que extorsiona y genera violencia en el lugar. Él lidera este denominado gremio resocializador de la Victoria y alrededores, el Greva. Elmo Ramos Acosta lidera el Greva, un supuesto gremio resocializador de la Victoria. Que se ha visto envuelto en más de una denuncia pública por extorsión. Recordemos la denuncia por agresión y hostigamiento en su contra por parte del sacerdote Guillermo Álvarez en el 2014. ¿Usted se reafirma en la denuncia? Sí, porque les tienen amenazados a muchos y le dicen, hay de ustedes si denuncian, terminan peor. ¿Y todos son dirigidos por Elmo Ramos? Sí, él es el jefe pues. El detenido tiene antecedentes por robo agravado, pasó 10 años en la cárcel condenado por terrorismo y fue vinculado con el atentado del 2013 al entonces gerente municipal de la Victoria, Juan Guevara González. Sin embargo, tal como ocurre ahora, lo negó todo. ¿Niega vínculo alguno con el terrorismo entonces? No, no tuve ningún vínculo jamás con el terrorismo. Es más, nosotros como organización y como dirigentes repudiamos todo acto que vulnera y la integridad humana. O sea, tampoco mandó a matar a ningún gerente del municipio. Jamás. Hoy, dijo ser una víctima. Soy inocente de lo que se me acusa. Soy una víctima de las corrupciones administrativas que se dan en el municipio de La Victoria. Con el delito sigo luchar contra las mafias administrativas. ¿Qué puede decir que hay sindicato brevas? Que prevalece en la victoria. El municipio de La Victoria se pronunció a través de un comunicado, felicitando la labor de la policía al capturar a Elmo Ramos Acosta, sobre quien pesan más de 14 denuncias por diversos delitos.